Aquí podemos ver el hielo pegado en las rocas. Vemos que día tan estupendo hace. Buenísimo. Vemos toda la extensión de nieve que voy a cruzar en dirección a la ceja. Podéis escuchar el ruido de los crampones al pisar la nivelada. En este momento son las 12 del mediodía. He empezado a andar a las 10 de la mañana. Y como veis, una gozada de disfrutar de este desierto blanco. Donde uno tiene tiempo de disfrutar del paisaje. Que no es fácil encontrar un día así. Sobre todo este año con la cantidad de días malos de lluvia, nieve y granizo que hemos tenido. Esto es lo que la gente del club sale a andar. El domingo pasado día 7 hubiese podido disfrutar de haber tenido un día tan bueno como hoy. Y desgraciadamente la niebla y las condiciones climatológicas adversas obligaron a dar la vuelta al grupo y dejar estas vistas para otro día. que no se van a ir. Estas montañas siempre van a estar aquí. Solo hace falta tener suerte y que nos salga un día tan bueno como este. Bueno, voy a seguir andando un poquito más. Venga, hasta luego.